Hola, soy Hugo Abarca, médico genetista de Neomédica. El día de hoy vamos a hablar, comentar sobre el diagnóstico prenatal. Los estudios prenatales sirven para poder llegar a la detección de alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas son aquellas que van a modificar nuestro ADN. Y hay que explicar que el ADN es todo aquello que nos da las características externas a uno, como el tamaño, el color de piel, etc. Cuando este ADN se altera, podría provocar anomalías congénitas o malformaciones congénitas, como ejemplos, anomalías en la formación del corazón, del intestino, etc. Uno de ellos, por ejemplo, el más frecuente es el síndrome Down. La causa de estas alteraciones genéticas, vamos a indicar tres principalmente. Una de ellas es la edad de los padres, más de 30 años, ya sea varón o mujer. La segunda causa sería que los padres sean familiares o sean consanguíneos. Y la tercera, que existan antecedentes familiares. Es decir, si es que uno de los padres está afectado o han tenido un hijo afectado. Entonces, la idea de llegar al diagnóstico genético es tener una respuesta pronta a este tipo de incertidumbre que se tiene durante el embarazo. Hay dos formas de hacer el diagnóstico prenatal. Una de ellas es la de manera invasiva. Y esta consiste principalmente en extraer líquido amniótico, que es el líquido que está rodeando al bebé. No se toca al bebé. Se extrae líquido más o menos unos 10 a 15 centímetros. Y que contiene células de la piel del bebé. Por eso que cuando se hace el diagnóstico, se puede llegar a saber cómo está cromosómicamente o genéticamente un bebé. Y la otra forma es que se punza una vena de la mamá, se saca una cantidad de sangre y se hace el examen genético sin la necesidad de punzar el abdomen. En el diagnóstico prenatal invasivo existe un margen de riesgo de que el bebé podría perderse, un 0,5%. En comparación al otro es que no hay un riesgo de aborto, es mínimo o es nulo. Y además es que la ventaja que se tiene con el diagnóstico prenatal no invasivo es que se puede hacer desde la octava semana de gestación. O sea, mucho más precoz que el diagnóstico prenatal invasivo utilizando el líquido amniótico. El diagnóstico prenatal, cualquiera de las dos formas, es importante porque nos sirve para poder prepararnos cómo viene el bebé, poder saber qué opciones de terapia, cuál es el pronóstico que se tiene con el nuevo bebé. Y de tal forma que no nos sorprenda al momento del nacimiento que un recién nacido tenga alguna enfermedad genética y no saber qué hacer con un niño que tiene alguna de estas enfermedades que hemos mencionado. Existen más de 10.000 enfermedades genéticas, sin embargo las que vamos a detectar son las más frecuentes, como el síndrome Down, el síndrome Turner, el síndrome Kinefelter, son aquellas que son las más frecuentes y que muchas veces, dentro de las características, tienen muchas anomalías congénitas, malformaciones en el corazón, malformaciones en el cerebro, etc. El porcentaje de enfermedades genéticas manifestadas como alguna malformación congénita es más o menos del 3% de todos los recién nacidos. Y el porcentaje de que un niño tenga síndrome Down es de cada 600 nacimientos, uno de ellos podría tener este síndrome, esta alteración genética. El diagnóstico prenatal se debería hacer cualquier mujer. Como primer test de elección, se está considerando a la técnica no invasiva para poder llegar al diagnóstico, digamos, de una manera mucho más rápida y de una manera más eficiente. Sin embargo, si es que los padres van teniendo más edad, más de 30 años, el riesgo empieza a aumentar cada vez más. Si usted tiene más de 30 años o con su pareja son familiares o si tiene antecedentes familiares, debe hacerse este tipo de diagnóstico prenatal. Nos puede escribir o llamar por teléfono a los números que están en pantalla. Acá en Nueva América los vamos a atender con todo gusto.